Música Nos hemos manifestado allá en la presidencia de la república y no nos han hecho caso y se están derribando como 300, 500 árboles a diario Música Queremos mostrarles la impresionante tala de árboles que está ocurriendo en Comitán Aquí podemos ver a cientos y quizás miles de árboles que han sido derribados Música Música No, no puedo creer Música 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 5 árboles y se están llevando la madera para su casa o no sabemos para donde la llevan pero obvio no es una camioneta particular En particular, seis árboles. De 12 millones de hectáreas que teníamos del sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, norte de Oaxaca y de Chiapas, de 12 millones de hectáreas queda escaso uno. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones.